Yo no he perdido Yo no he perdido La esperanza de que un día Tú me quieras y algún día Me querrás Tarde o temprano serás mío Yo seré tuya algún día Y lo tengo que lograr Que con ese amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas mío nomás Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Que con ese amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas mío nomás Pues tú me gustas Pues tú me gustas Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho tú Mío tú seré tuya 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 Tarde o temprano seré tuya Mío tú seré tuya Mío tú seré tuya Mío tú seré tuya Pero tengo que irme, porque ya no te quiero, no sé por qué motivo. Cosas del corazón, fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido cuando yo te pedía que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible. Yo me hubiera quedado para siempre y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre. ¡Gracias por ver el video!